En principio de año se discutió, se dialoga respecto de cuánto iba a ser la inflación futura. Uno en un escenario de paritaria lo que hace es, se para al inicio y dice, bueno, yo cuando termine este año no quiero perder poder adquisitivo. Cuando vos te parás a ver y decís en febrero cuánto va a ser la inflación a diciembre o a fin de año, entra la negociación salarial y dice, no, yo creo que va a ser 30, yo creo que va a ser 35, yo 25 y vos 38. Nos pusimos todos de acuerdo en que un número razonable era 38% más un bono que daba la compensación a principio de año. Lo que fue sucediendo fue que la inflación en el primer trimestre, que fue cuando nos juntamos en abril, había sido por debajo de lo que habían sido los aumentos. Y la reunión de julio estaba dada para que estableciéramos si los incrementos que se habían dado en el primer semestre habían sido proporcionales a la inflación del primer semestre. Como ese incremento del primer semestre fue un 17,5 y la inflación fue 22,4, decidimos dar un 4,9% para igualar el 22,4 de inflación con el 22,4 de incremento salarial. ¿Qué queda hacia adelante? ¿Cuál es la discusión hacia adelante? ¿Cuánto va a ser la inflación el próximo semestre? Y entonces la provincia tiene que dar lo que necesite para que los aumentos de acá a diciembre sean igual al crecimiento de la inflación. Esa es la discusión de una paritaria, digamos, en la que uno en marzo firmó el acta salarial con los autos convocados y con los gremios, en la que todos nos pusimos de acuerdo que el incremento tenía que ser 38% y que periódicamente íbamos a revisar si había habido mucha diferencia entre inflación y aumento salarial para rápidamente compensarlo. Eso es lo que estamos haciendo. La Argentina tiene una realidad económica que es nacional, que la vivimos todos los argentinos, que hace que las ventas caigan un 18%, que hace que se cierren empresas todos los días, que hace que haya más de un millón y medio de pobres en el último año, que hace que las pymes cierren y eso termina conjugando en caída de consumo y de recaudación. Entonces, cuando todos los argentinos van al supermercado o se van a comprar lo que fuera, pagan impuestos. Esos impuestos cada vez son menos hoy, ¿por qué? Porque la gente no consume, la gente no tiene plata en el bolsillo. Como la gente no tiene plata en el bolsillo, se recauda menos y el Estado tiene menos plata porque el Estado solamente le ingresa fondos por impuestos. Entonces, como está cayendo toda la actividad económica, caen los fondos. Y eso le genera, obviamente, a toda la sociedad una demanda que es entendible, porque decir, che, la realidad económica cada vez está peor y entonces yo expreso mi demanda económica. Lo que hay que hacer es llegar a un punto de encuentro en el entendimiento de la realidad de las dos partes para que esto pueda seguir funcionando. Nos hemos reunido durante toda la semana pasada, esta semana, el día de ayer también, que era la fecha que estaba establecida en el acta. Y nos vamos a seguir reuniendo todos los días que haga falta, pero para entendernos, para poder llegar a un punto de encuentro en el cual salgamos todos con una palabra comprometida, con una palabra que pueda ser cumplida en el futuro y no que sea simplemente una promesa del gobierno que no pueda cumplir dentro de 6, 7 meses.